La tecnología no tiene género, la tecnología está a disposición de todo el mundo, todo el mundo tiene la capacidad y creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer por estas niñas es explicarles qué es lo que realmente hacemos, bajarlo a la tierra, aterrizarlo, hacerlo humano y ver cómo es el día a día de la tecnología para que se pierdan las barreras, se pierda ese miedo y puedan acceder de una manera natural al entorno de la tecnología. Una misma empresa puede construir edificios en el mundo físico con obreros, haciendo estructuras, pero al mismo tiempo está construyendo los nuevos edificios mentalmente de una manera digital, en el ordenador. Entonces está probando todo lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en el mundo físico de una manera virtual, lo adelanta y lo evita. De tal manera que se ahorra costes, se evita accidentes, se evita problemas. Lo hace utilizando no solamente las capacidades técnicas que existen, sino que también está utilizando otras maneras de trabajar distintas. Es que muchas empresas ahora mismo hacían proyectos. No, yo voy a construir un puente. No. Ahora las empresas empiezan a trabajar, ¿qué le voy a ofrecer a la gente? ¿Cuál es el servicio que le voy a ofrecer a la gente? Mientras en Europa se generan data science del orden de 1.000 data science al año, ellos están generando 3.000 cada 6 meses. ¿Qué ocurre? Otro analista que colabora con él está preparando el último research para ver cómo las empresas europeas se van a enfrentar a tener que gestionar talento muy diverso. ¿Por qué? Porque las próximas personas que van a contratar son data science. Y como no los van a encontrar en Europa porque no hay capacidad para toda la demanda que hay, tendrán que irse a China, Corea, los países que están desarrollando ese tipo de perfiles. Y esta gente trabaja de una manera diferente porque viene de una cultura diferente. Entonces eso generará unos equipos multiculturales que hasta ahora no hemos tenido en Europa y que hay que gestionar. Los Alibaba es posiblemente el primer inversor en inteligencia artificial que hay ahora mismo en China. Y su último proyecto ha sido la gestión de las entradas y los ticketing en el metro de China, el metro de Beijing. Ha utilizado todo tipo de técnicas de biometría e inteligencia artificial porque, como sabéis, los chinos son muchos. Y, claro, se producen grandes atascos en las horas punta para entrar en el metro. Entonces han estado ideando, imaginando nuevas oportunidades para poder usar toda la tecnología para que se dejen de producir esos atascos. Y la gente pueda pasar por los tornos de una manera más rápida, con la cual han utilizado técnicas de biometría. ¡Gracias!